Historia nocturna Hace un buen tiempo, mi mamá cuidaba a una niña. Yo tenía en ese entonces como 12 años. Mi mamá es enfermera, pero casi nunca trabajó en clínicas o temas así. Sino que más bien la buscaban para cuidados personales en casas de familia. Y en uno de esos trabajos, le cuidaba una niña enferma a una señora. Esta era una mujer que viajaba mucho a Aruba. Como que tenía unos negocios por allá y le quedaba complicado viajar con la niña que requería unos cuidados especiales por una enfermedad degenerativa que padecía y que con los años le iba limitando la movilidad. Tengo entendido que la niña ni siquiera era hija de ella, sino de una hermana que la abandonó y ella se hizo cargo económicamente. Aunque nunca tenía tiempo, por eso pagaba el cuidado. Al inicio, le había dicho a mi mamá para que se quedaran en su casa en Barranquilla porque ahí tenía todo. Además de comodidades, era un lugar seguro. Pero al final, como la señora había veces en que se iba por semanas, mi mamá la convenció de que ella podía cuidar a la niña en nuestra casa. Así fue como yo la conocí. Una tarde, recuerdo, venía llegando del colegio y al entrar lo primero que vi fue a una niña de cabellos blancos y de piel pálida sentada en la sala jugando con una pelota amarilla del tamaño de una manzana. Fue un momento extraño porque yo puse un pie en la casa y la niña enseguida se quedó en silencio y sin quitarme la vista, agarró la pelota con la mano izquierda y la mantuvo empuñada mientras me seguía con la mirada. Mi mamá quiso que yo me llevara bien con ella, pero por más cosas que yo intentaba para acercarme, su actitud hacia mí se sentía como de desprecio. Era como si en sus ojos una gran cantidad de odio se escondiera. Me asustaba. Muchas veces me senté a su lado para unirme a su juego con la pelota, pero ella enseguida se ponía de pie y comenzaba a gritar de una forma tan aterradora que me hacía doler los oídos. Hasta que yo no me iba, no cambiaba esa actitud. Eso llegó al punto en que si yo estaba cerca de donde ella estaba, enseguida empezaba a gritar y no se callaba hasta que yo no me fuese de por ahí. Pero todo cambió un día en que me vio jugando a la ova en la pared de la escalera. Esa era una casa de dos pisos y en la escalera, antes de llegar a la primera habitación de arriba, había un descanso en los escalones que tenía enfrente una pared. A mí me gustaba jugar ahí porque estaba cerca de una ventana en donde mi mamá tenía unas trinitarias florecidas. La niña me escuchó cantando y se asomó desde abajo observándome con curiosa atención. Yo solo la vi de reojo, pero no le puse cuidado. Me quedé repitiendo el juego. Lo hacía hasta unas cinco veces. Ya luego me aburría y jugaba otra cosa. Ova, sin moverme, sin reírme. Eso pasó como tres veces. En que yo jugaba a la ova y ella se quedaba mirándome como hipnotizada con el rebotar de la pelota en la pared. Una vez salía yo del baño del segundo piso cuando me la encontré en ese pedacito de la escalera jugando a la ova. Era la primera vez que la escuchaba hablar. Tenía una voz dulce y pequeñita. Además cantaba muy lindo. Al principio no se sabía todo el juego y entonces se quedaba callada. Me daba la pelota para que yo lo jugara completo y cuando yo lo repetía varias veces entonces ella también lo hacía. Así comenzamos a jugar juntas. A compartir espacios. Le leía cuentos. Cantábamos canciones. Y ella se reía mucho. Tenía, recuerdo, dos muñecas que eran sus favoritas de las cuales me regaló una diciéndome que ella sería mi amiga por siempre y que no importaba lo que sucediera ella siempre estaría a mi lado para jugar conmigo. Una tarde después de una semana en que la niña no volvió a la casa porque su tía se la había llevado a unos exámenes mi mamá llegó con una noticia devastadora. Viviana, así se llamaba había sufrido un derrame y estaba luchando para mantenerse con vida. Aún así no daban muchas esperanzas. Mi mamá me preguntó que si la quería ver para ver si eso le mejoraba el ánimo. Fue solo poner un pie en la habitación de esa clínica para entender que aquello era una despedida. Dos días después, estando en el velorio, recuerdo, me acerqué hasta el ataúd y puse dentro las dos muñecas y la pelota. Esa fue mi forma de despedirme. Esa tarde nos enteramos de las cosas horribles que esa niña había pasado por culpa de su madre biológica. Quien la había entregado a una secta en un ritual espiritista quien sabe a cambio de qué favores. Pero que afortunadamente la tía se dio cuenta aunque tarde y pudo rescatarla. Aunque Viviana, a partir de ese momento, no pudo llevar una vida normal. Ahí entendimos su comportamiento, el por qué había ocasiones en que se quedaba estática moviendo los ojos de un lado a otro como si siguiera algo con la mirada. Y otras veces simplemente gritaba asustada porque decía que algo se la quería llevar. Pasó un tiempo desde aquella vez. Quizá unos dos meses. Nunca había sentido hasta ese entonces la casa tan extraña y silenciosa. Lo peor fue cuando de repente, una noche, comencé a sufrir de insomnio. No sabía bien que lo provocaba, pero me pasaba lo mismo cada vez. Solo era cuestión de que se hicieran las dos de la mañana para que inmediatamente me despertara y me quedara ahí en la cama con los ojos abiertos sin poder dormir. Al principio, tan solo era falta de sueño. Así que me quedaba entre las sábanas a esperar que se hiciera de mañana. Pero una madrugada, algo más me perturbó. Como en anteriores ocasiones, desperté de un golpe, pero esta vez algo extraño había en el ambiente. Como una presencia observándome desde la penumbra. Quise ignorar esa sensación para no llenarme de miedo, pero era demasiado intensa. Así que me levanté dispuesta a irme para la habitación de mi mamá. Pero justo cuando cruzaba el pasillo, un sonido me dejó helada. Era el golpe de una pelota rebotando en la pared. El sonido venía desde la escalera. Lo podía sentir golpe tras golpe. Yo estaba a menos de un metro del primer escalón del segundo piso. Tenía que pasar por ahí antes de llegar a donde mi mamá. Así que corrí. No sé cómo describir la sensación que se apoderó de mi cuerpo cuando al cruzar por ese lugar vi aquella pelota dando pequeños rebotes en el descanso de la escalera como si alguien la acabara de soltar ahí. Pasé de largo hasta el otro cuarto. Y sin decir nada, abracé fuerte a mi mamá. Eso siguió pasando por varias noches. Me despertaba la misma sensación y luego el sonido de la pelota. Mi mamá no me creía hasta que pasó lo de aquella vez. Que al despertar de sobresalto me encontré de frente parada en los pieceros de mi cama a la pequeña Viviana observándome fijamente. Yo quedé atónita con el corazón que se me quería salir. Lo único que hice fue arroparme de pie a cabeza y casi que al minuto entró mi mamá y me abrazó diciéndome que había escuchado un grito fuerte como los que Viviana hacía cuando me veía cerca. Yo pensé que todo se iba a calmar pero pocos minutos después empezó el sonido de la pelota viniendo desde la escalera. Mi mamá también lo escuchaba y me miraba angustiada pidiéndome que orara con ella. Pero conforme decíamos cada palabra el sonido se hacía más intenso. Me tomó entonces de las manos y acercó su frente a la mía. No dejes de orarme decía pero yo no lograba concentrarme. Sentía que la pelota rebotaba justo al lado mío. No aguanté más el miedo y me puse a llorar. Vámonos mami vámonos de aquí le decía entre el miedo y la desesperación. Ella no lo pensó mucho. Me cargó abrazándome contra su pecho agarró un bolso de su habitación y bajamos las escaleras. El sonido en ese momento parecía venir de todas partes. No solo era inquietante sino que lograba hacernos sentir desesperadas pero eso no fue lo peor. Estando en la puerta de la entrada que mi mamá trataba de quitar el seguro con la llave empezó alguien a cantar a nuestras espaldas. Era como la voz de una niña mezclada con la de un hombre. La pelota rebotaba y la voz cantaba Oh va sin moverme sin reírme con el diablo manos arriba con los pies. Se escuchaba tan claro que era como si lo dijeran a nuestros oídos. Cuando por fin salimos a la terraza una ventisca fría nos golpeó la cara. Justo ahí vimos una silueta negra pasar corriendo por la calle. No logramos saber qué o quién era. Solo vimos la sombra y junto con ella el sonido de unos pasos corriendo. Cuando nos subimos al carro que mi mamá encendió las luces para dar reversa la vimos a Viviana desde la ventana de la sala mirándonos. Yo no regresé a esa casa. Estuvimos por un mes en un apartamento alquilado mientras mi mamá conseguía otro lugar. Esa casa la terminamos vendiendo y muchas de las cosas regalando. Varios años después mi mamá me contó la razón. Dice ella que la vez en que fue a recoger las cosas para la mudanza encontró montones de cabello blanco en varios lugares. entre las gavetas de los armarios debajo de las camas en los baños pero lo más aterrador dice fue cuando entró a mi cuarto y sobre mi cama encontró la pelota amarilla y las dos muñecas de Viviana. ¡Gracias! 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 Amén.